La noche en que Jesús nació, una estrella lo iluminó sobre el portal. Con gran primor se escuchó cantar a un ruiseñor. María y José podrían jurar que su voz inundaba el lugar. Un pajarito angelical que con su voz los vino a arrullar. La luna vino para iluminar al ruiseñor sobre el portal. Y el niño Dios oyó al escuchar la dulce voz de su cantar. Así es que fue, que sucedió, que Belén en silencio quedó. Cuando al nacer nuestro Señor se escuchó cantar a un ruiseñor. Se escuchó cantar a un ruiseñor.